Amigos, buenas tardes. Aquí estamos empezando 24 Horas en la Comunidad. Un gusto, como siempre, saber que nos acompañan cada tarde. Luis, también un gusto compartir contigo. Igualmente, mi querida Liz, estamos como todos los días cargados de información. Lo último, lo más impactante, lo que a usted le va a servir para tomar decisiones. Y vamos precisamente a empezar con esto que nos ha desmoralizado. Cuatro niños de no menos de 7 a 15 años, señores. Así de chiquitos, porque usted los va a ver. Le han robado a los ocupantes de un carro cuando circulaba por las calles Pío, Montúfar y Colón. Esto es en el centro de Guayaquil, aprovechando el atascamiento que se da natural por el tráfico de esa hora. Ahí cayeron como aves de rapiña. Según los testigos, a pocos metros se encontrarían los padres que llevaron a los menores de edad a esa zona, específicamente Luis para delinquir. Ya los tienen fichados, los tienen hasta plenamente identificados. Paul Tiven se trasladó a ese punto y nos da desde ahí los detalles de este evento. Compañero, adelante. ¿Qué tal? Gracias compañeros. Hay que mencionar que los expertos y los ciudadanos de bien dicen que no hay que normalizar estos hechos violentos donde menores de edad actúan. El hecho que prácticamente traemos a colación ocurrió aquí en las calles Pío, Montúfar y Colón, en pleno centro de Guayaquil, donde cuatro menores de edad, uno tendría 11 años, actuaron acá, aprovecharon el semáforo que estaba en la luz roja y atracaron a los ocupantes de un vehículo. Veamos la siguiente nota. Aquí se puede visualizar que el conductor de un carro se quedó en la luz roja del semáforo. De su lado se acercaron dos menores de edad. Uno de ellos tendría 11 años, el otro 15. El mayor apuntó a la víctima con una pistola, se presume de juguete. El otro comenzó a robar, incluso le abrió la puerta al chofer. Del lado del copiloto se acercaron otros dos menores. Con violencia amedrentaron a la persona. También le abrieron la puerta del carro para sustraerse las pertenencias. Todo esto ocurrió en menos de un minuto. En presencia de muchos y a pocos metros, habrían estado los adultos que llevaron a los menores para que cometan el asalto. Horrible, horrible. Esto es imparable ya. Imagínense cómo estamos. Hay que estar precaido para todo ahorita. El suceso ocurrió pasada a las 4 de la tarde en las calles Pío Montúfar y Colón, centro de Guayaquil. Lugar transitado y comercial, donde la zona ha sido considerada peligrosa. Aquí indican que antes de los atracos eran cometidos por adultos, ahora son niños, que en muchas ocasiones son utilizados. En los semáforos nos esperamos, a veces intentan sacarlo algo de como vean. ¿Menores de edad? Ajá. ¿Y que utilizan armas, cuchillos? Cuchillos a veces. El video que muestra el modus operandi de los niños permite cuestionar sobre la crianza que hoy por hoy reciben ciertos menores. Además, se hace hincapié para que las autoridades tomen acciones, ya que cada vez se ve más a menores de edad que están involucrados en delitos. Por las malas influencias, por las malas amistades, por injerencias del entorno social, se ven inmersos en el consumo de drogas, se ven inmersos en deserciones escolares, se ven inmersos en la conformación de grupos delictivos donde muchos hacen alarde del uso de armas. En la actualidad, menores de edad están involucrados en sicariatos, robos, secuestros y extorsión. Una tendencia que va en aumento y que ha encendido las alarmas en el país. Ello responde al reclutamiento de niños por bandas selectivas. Se sabe que los cuatro menores actuaron aquí, atracaron a los ocupantes de este vehículo, pero también habrían cometido otros robos cuadras más atrás. Supuestamente los padres, aparentemente, habrían traído a los menores a este punto para que cometan sus fechorías. En presencia de muchas personas se cometieron estos delitos, incluso estaban sus propios padres. Es la información a esta hora en Estudios Haymás. Gracias, buenas tardes. Gracias, Paul. Que tengas también una buena tarde. Realmente, Luis, es tan triste esta realidad que apalpamos en las calles de Guayaquil. Niños chiquitos, como tú decías, inconscientes todavía de lo que están entrando y de lo que están haciendo. Porque es doloroso saber que los padres están más allá y que son los que los están inmiscuyendo en un mundo que muchas veces ya no tiene marcha atrás ni retorno. Donde ponen en juego incluso la vida de estos pequeños, donde están marcándoles el futuro, no dejándoles otra opción. Ellos no están escogiendo. Muchas veces se vuelve hasta aspiracional, pienso yo. Si es que sus padres están en esta industria del delito, ven y quieren convertirse en eso. Es lo que palpa, lo que tienen cerca. Para convertirse al mismo tiempo en proveedores. Lo que tienen cerca, Luis, y duele. Es un análisis de un estudio criminalístico consensudo. Pero hay un hecho, señores, y que yo solamente pido para él la posibilidad del análisis. Miren, esta es la realidad y sin querer dañar, afectar y llegar a planos que realmente son verdaderamente improductivos. Hay alguien que tiene una idea o que por lo menos convoca a la comunidad a hablar sobre el tema y todos los defensores de los derechos humanos a una. Todos te caen de una, te bulean, te aplacan y te hacen nada en las redes sociales. Los que también tienen criterios sobre el tema, al ver eso, se callan. El asunto, en la posibilidad para el análisis, más que sea de lo que nos exponen los señores, te caen encima, se anula totalmente. Y el tema queda pendiente y así estamos año tras año, tras año, tras año. Porque a nadie le gusta complicarse la vida, ni que te caigan 200 encima. Y sigue siendo un asunto muy pendiente. Yo he convocado en varias ocasiones, varios sectores lo han convocado, al diálogo para llegar a un entendimiento. De repente, eso es lo que nos hace falta para quienes creemos que ya deben tomarse acciones más drásticas, reflexionar sobre el asunto y volver a la racionalidad social para entender el tema y no proponer decisiones tajantes. ¿Qué es lo que pide la mayoría? Pero hablemoslo, por amor a Dios. Hablemoslo usted, Liz. Esa drasticidad debería ser para esos padres. Ellos son conscientes de lo que están exponiendo a sus hijos. Ellos deben saber, si ya forman parte también del mundo delictivo, duermen con unos abiertos y unos cerrados del miedo, porque aquí entre bandas terminan los unos con los otros. Y es inaudito, inadmisible pensar que un padre pueda querer ese futuro para sus hijos en lugar de lo contrario. Así es. De decir, a mí como padre estoy metido en esto, no puedo salir por ABC razón porque no quiero, porque no puedo, no voy a querer que mi hijo haga esto. Pero hay gente sin conciencia que más bien les está marcando su futuro. Pero son niños, son niños, y lo que tienen en la mano no es un arma de juguete. Y tu posición muy sensata es muy válida. Duele el alma, Luis. Duele el alma. Pero también hay quienes creen que ya, pues, que se los penalice como a cualquier adulto. ¿Cuál es el punto de equilibrio o el tema que sostiene el análisis? Ninguno. Porque, repito, no podemos conversar de esto. Es como una situación, pero insoslayable. No podemos hablar de esto en todos los ámbitos con conciencia, con sensatez, con la certeza de escuchar, opinar y escuchar, y que haya esa retrospectiva, esa retroalimentación para finalmente llegar a un acuerdo. No lo podemos hacer porque, señores, hay que decir, lo digo con mucho respeto, como una crítica constructiva. Te caen toditos encima, todos los derechistas humanos te caen encima, te acaban, te aplacan y nadie más quiere conversar. El problema es que... Nadie quiere opinar, nadie quiere comentar. Pero el problema, Luis, es que mientras no se tome una decisión en firme, de sentarse, a buscar las soluciones, sea cual sea el camino, pero a realmente sentarse, a enfrentar esta problemática, eso sigue empeorando. Porque, ¿sabes qué? Vamos a ver peores cosas. Hablábamos primero de adolescentes de 15 años, luego 12, 11, ahora 7 años, 7, 8. Cada día es peor, exacto. Entonces, superemos, por favor, la retórica. Hay que sentarse a analizar esto, que es una problemática social muy fuerte. Superemos la retórica y centrémonos a hablar de esto. De repente, yo lo reconozco, nos hace falta más expertiz, más literatura sobre el tema para entender lo que está pasando. Pero, por favor, ya dejemos esa actitud de, alguien propone, por favor, que se revise la situación de los niños y te caen toditos encima como, los pajarracos, ¿cómo se llaman? Que te despluman. Como gallinazos y tú te amilanas, te bloqueaste, te reduciste a la mínima expresión y no opinaste más. Por favor, superemos esa tara social. Hablemos de esto. Lleguemos a puntos de entendimiento. Ustedes, que saben la teoría, la filosofía, aporten con el criterio para entender el tema. Pero ya, señores, hablemos, lo solucionemos porque cada día es peor. Y hay vidas que se están destruyendo, la de los niños que entran a delincuentes. Y hay acciones que en cualquier momento se van a dar como es la respuesta. Y usted sabe cómo piensan muchos. Saca la pistola y ¡pum! Se acabó. No, pues no podemos llegar a ese nivel. Entonces, hablemos, conversémoslo. Lleguemos a puntos de entendimiento con miras a una verdadera solución del problema. Por favor, en serio, ya es el momento. Ya, ¿qué más tenemos que ver? ¿Qué más tenemos que ver, señores? Son las 1 y 59 de la tarde. Vamos a cambiar de temas. Les contamos ahora que el colapso vial, sobre todo en horas pico, es el persistente malestar entre ciudadanos. Aseguran que la movilidad se complica, evidentemente, ante la cantidad de buses que circulan en Guayaquil. Sí, expertos aseguran que al menos mil unidades deberían dejar de circular en la ciudad para descongestionar las calles. ¿En qué momento los permisos de circulación se cogieron de un saco? ¿En qué momento, señores? Es importante revisar la historia para llegar a las conclusiones. Pero Vanessa Robles nos cuenta más desde la avenida Benjamín Rosales. Hola, Vanessa. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos sobre la avenida Benjamín Rosales, a la altura de la terminal terrestre de Guayaquil, en este un importante corredor vial. Y es que si hablamos de tráfico, los buses tienen un papel importante, a decir, de urbanistas y expertos en el tema, ya que al menos mil unidades deberían salir de circulación, pero no lo han hecho desde hace años, y que esto complica y abona al caos vehicular. A la par, también los usuarios insisten en que hay que mejorar el servicio de transportación pública. Pero ¿cuál es el panorama de este tema? Nosotros se lo mostramos en el siguiente reportaje. Así se ven las mañanas en Guayaquil cuando todos buscan el bus para ir a su trabajo. Y ni hablar de las tardes. Es que la hora pico es el termómetro que evidencia lo que la gente denuncia. Cuadras con filas de buses que abonan al tráfico con no más de 10 pasajeros cada uno, en medio de decenas de vehículos livianos que intentan avanzar por la calle principal. Son grandes y ocupan bastante espacio. ¿Tú sabes que pasan vacío? Sí, a ver, pocos pasajeros. ¿Y de qué vale si todos van al mismo sitio? En tantas líneas que en realidad hay y eso hace que se congestione. Acá otro ejemplo. Su capacidad es para 36 pasajeros, pero no viajan más de 8 en este corredor vial. Algunos bloqueando intersecciones, pasándose la luz roja del semáforo o subiéndose al parterre. Son escenas que se repiten en el centro, en la calle Tunguragua, en las inmediaciones de la Universidad Estatal, en la Avenida Francisco de Orellana, en Sauces y Alborada. Incluso a veces no paran en las paradas, o sea, hacen lo que les da la gana. La gana hasta de llorar cuando se coge el tráfico. Con la parada de los buses, pues ahí ya no va a haber mucho tráfico. ¿Abonan bastante al tráfico de los buses? Claro, así es. En Guayaquil circulan 2.600 unidades de transporte, adscritas en 103 cooperativas. El urbanista Ronald Torres asegura que nos enfrentamos a una sobresaturación de unidades. Una sobre oferta de buses basados en la demanda real de los usuarios. Dentro de la implementación de la metrovía debieron haber retirado, en este caso, líneas de buses, a aproximadamente 1.000 buses de los 2.600 que se encuentran actualmente. Torres insiste en que es necesario actualizar un estudio de movilidad para tomar decisiones que contribuyan a la fluidez vehicular. Sabiendo el patrón, en este caso, de un origen y un destino, con eso reconfigurar más de 100 rutas que existen actualmente en Guayaquil, debe haber una optimización de las rutas, abonar, en este caso, a la oferta real que debe tener Guayaquil. Liberar a Guayaquil de las intersecciones bloqueadas, calles angostas congestionadas, es lo urgente detalla, ante un servicio que deja más quejas que satisfacciones para el 70% de guayaquileños que a diario se movilizan en estas unidades. Esta es la insistencia por parte de expertos y también de ciudadanos, quienes representan al 70% de guayaquileños que viajan en la transportación pública. Que dicho sea de paso, mañana se tiene prevista una paralización a nivel del territorio en Guayaquil. Son 2.600 unidades que dejarán de estar en el servicio. Veamos qué sucede mañana. Hay bastante expectativa también en torno a este tema, pero sigue la insistencia. El servicio tiene que mejorar. Ustedes siguen con más. Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Muchísimas gracias. Sí, pero mañana está anunciada esta paralización que se dice indefinida por parte de la transportación, Luis, porque ellos quieren que se aumente el costo del pasaje, pero ya incluso Vanessa mostraba la calidad muchas veces del servicio. Tenemos hasta, ¿qué será? 10 de la noche para insistir en el acuerdo que permita zanjar este problema. Señores, por favor, agoten el diálogo. Las posibilidades, analícenlas al revés y al derecho y tomen la decisión correcta que será definitivamente no perjudicar a la comunidad. Ni subiendo pasajes, ni generando el mal servicio o nulo servicio cuando ustedes saben lo que sufre nuestra comunidad que es de tempranas horas. 6 de la mañana se levanta para su actividad. ¿A qué hora tienen que levantar a esa hora que no va a haber el servicio? ¿A las 3 de la mañana? No, pues, señores. Peor todavía permitir que se vaya caminando hasta el trabajo. Y algún plan de contingencia porque si no se depone la medida seguramente lo que va a colapsar también es la metrovía. Por supuesto. Entonces hay que... A buscar algún plan de contingencia. A aplicar creatividad y esfuerzos para llegar a ese entendimiento sensato, lógico, que a todos deje feliz. Por favor, por favor. Son las 2 y 4 de la tarde. Ahora les contamos que se registró un incendio en un taller eléctrico ubicado en las calles Febles Cordero y Pío Montúfar. Esto es en el centro de Guayaquil. Aparentemente una falla eléctrica provocó este hecho. Durante esta emergencia el propietario de la casa resultó herido con quemaduras en varias partes de su cuerpo. La columna de humo se logró divisar desde lejos. Ahí se guardan computadoras, microondas. El incendio se produjo en una casa de dos plantas ubicada en las calles Febles Cordero y Pío Montúfar centro de Guayaquil. El propietario del inmueble resultó con quemaduras de segundo grado. Mediante una rápida acción fue rescatado por los bomberos que llegaron a tiempo. Hay una persona con quemaduras que parece que es el dueño de la vivienda que intentó controlar pero no pudo y se ha quemado. Pero ya está siendo atendido por las alfas de nuestra institución. En la casa habitan varias personas. Con la ayuda de vecinos retiraron las bombonas de gas. Otro cilindro antes de explotar fue sacado por un bombero. El flagelo inició en el patio donde funciona un taller. Ahí se arreglaban equipos electrónicos. Además de cocinas y lavadoras todo se quemó. Así es, el lomo bastante negro porque había bastante caucho y plástico en el patio. Es un patio grande lleno de materiales de reciclaje que es lo que se dedicaban también en esta calle. Durante el rescate de las personas que ahí viven la mascota de la familia también fue puesta a buen recaudo. Se investiga la causa que originó las llamas. Usted estaba a pocos metros ¿no? De acá del incendio. Estaba a pocos metros. Estaba a unas cuatro cuadras. ¿Su papá estaba aquí adentro? Estaban durmiendo. Estaban durmiendo y bueno, parece que mi papá presentió, olió y salió al patio porque ahí fue el punto del incendio y él por tratar de apagar igual salió perjudicado. ¿Cuál es el estado de su papá? ¿Qué se sabe? Quemaduras de primero y segundo grado tengo entendido. Ahorita se lo llevaron, fue mi hermana. No se descarta que en el taller hubo una falla eléctrica que provocó el incendio declarado como alarma 2 que dejó pérdidas de materiales. A un señor con quemaduras él se recupera en el hospital. Por la emergencia al punto acudieron 14 unidades del Cuerpo de Bomberos. Y ahora les contamos que se registró un múltiple asesinato en la cooperativa Marta Rordos de Bucarán del Guasmo Sur. Tres adultos y un menor de edad fueron acribillados en una esquina mientras conversaban. Al lugar llegó un gatillero con la intención de matar a uno de los hombres y terminó asesinando a todos los presentes con el objetivo de que no queden testigos. Tres de los hombres fallecieron en el lugar. El cuarto perdió la vida cuando era llevado a un hospital. Según información levantada a una de las esquinas de la cooperativa Marta Bucarán de Roldos del Guasmo Sur llegaron cuatro sujetos a bordo de un carro blanco. Uno de ellos se bajó y disparó en contra de las víctimas que conversaban a esa hora. La intención del gatillero y su banda era matar alias El Gordo sujeto que había recibido amenazas por la banda contraria y desde hace varios días lo estaban buscando. En esta ocasión para no dejar testigos acribillaron a todos. Entre los hombres asesinados consta un adolescente de 17 años. Él y dos más serían víctimas colaterales del suceso. Los sucesos son Bayron Tobar, José Leighton, Luis Evillón y su hermano menor de edad. Sus cuerpos fueron trasladados al laboratorio criminalística y ciencias afrorensas de Guayaquil con estas cuatro muertes violentas. En los Guasmos van cien asesinatos en lo que va de este año. Qué terrible lo que ocurre en los Guasmos aquí en Guayaquil. Y continúa con pronóstico reservado el niño de seis años que fue víctima colateral de la balacera que se registró en el Cantón del Triunfo Provincial de Guayas. Catalina García está en el Hospital Francisco de Casa Bustamante donde le están tratando y nos tiene detalles. Hola compañera. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, efectivamente el niño de seis años que recibió tres impactos de bala como víctima colateral de este enfrentamiento armado que se registró la semana pasada en el Cantón del Triunfo cuando los sicarios llegaron a acabar con la vida de Junior Roldán Paredes quien se encontraba dentro de un billar. Estos sujetos llegaron con armas de calibre mayor y dejaron como víctima colateral al niño de seis años que fue trasladado hasta acá al Hospital Francisco de Casa Bustamante. ¿Cuál es su estado de salud? Según lo que se puede informar en esta casa de salud señala que el pequeño ingresó el día jueves en horas de la noche por presentar un traumatismo por proyectil de arma de fuego en el miembro inferior izquierdo más pérdida de sustancia. Fue intervenido quirúrgicamente el día viernes para realizar limpieza quirúrgica más fijación de fractura expuesta con tutores. Por la complejidad de sus lesiones se decide su paso a la unidad de cuidados intensivos pediátricos donde actualmente continúa. Al momento el paciente está estable hoy se va a realizar una nueva limpieza quirúrgica por parte del servicio de traumatología y cirugía plástica los cuales hacen una nueva revisión del área afectada. Es decir el pequeño aún continúa atendido aquí en esta casa asistencial recordemos que por tratarse de una víctima colateral de un enfrentamiento armado que se registró en el triunfo esta casa asistencial ya forma parte del código plata aquí hay resguardo policial como tal y se está brindando toda la ayuda integral al pequeño de seis años que esperemos se recupere pronto de estos tres disparos que recibió momentos en que estos sicarios llegaron hasta este villar ubicado en el triunfo acabar con la vida de Ayuno Ronald Paredes del que hasta ahora se desconoce su paradero como les indicaba se espera la recuperación del infante sus padres tenemos conocimiento también está aquí en el puerto principal recibiendo toda la información por parte de esta casa hospitalaria del estado de salud del pequeño de seis años es cuando puede informar hasta esta hora de la tarde compañeros ustedes siguen con más en estudio que tengan buenas tardes buenas tardes a ti Catalina y gracias por la información bueno ahora la oración tiene poder yo sé estoy convencido de que lo puede todo así que señores a orar a orar es un niño de seis años dos y once de la de la de la dos y trece de la tarde tenemos más información para ustedes tres carros reportados como robados fueron recuperados por la policía nacional en el sur de Guayaquil tres sospechosos fueron detenidos en uno de los casos a un taxista le realizaron secuestro express en playas para robarle el vehículo agentes policiales que realizaban un operativo de control en la vía perimetral a la altura de la isla trinitaria se percataron de un vehículo con varios sujetos sospechosos al requisarlos y revisar las placas del automotor se percataron que estaba reportado como robado en playas en el camino habían dejado al conductor abandonado en la carretera él estaba golpeado y amarrado había sido víctima de secuestro express mediante la central de radio fuimos alertados de un vehículo que había sido robado en el sector de playas el ciudadano se dedica a trabajar con su carro como taxista informal tomó una carrera en playas donde él habita los pasajeros en el camino sacaron armas de fuego y lo sometieron para robarle el vehículo cuando los policías sometieron a los ocupantes el automotor estos salieron corriendo para escapar mediante una persecución los detuvieron a uno de ellos le encontraron un arma de fuego con municiones efectivamente por versiones del dueño manifieste que había sido aparentemente secuestrado al momento de tomar contacto vimos la actitud sospechosa de las dos personas que se encontraban al interior del vehículo los niños que bajan uno de ellos sale a precipitada carrera así no se emprende la persecución interrumpida lograron interceptarlo a uno de ellos y junto a él se encontraba un arma de fuego de aparentemente de poder más temprano en el mismo sector fue recuperado un carro que fue robado en el norte de la ciudad pero gracias a la coordinación con otras unidades policiales un sujeto fue capturado efectivamente en el interior del vehículo lo que se puede evidenciar es que se encontraban desmantelándole ya que varias piezas se encuentran en el interior del vehículo también recuperaron un automotor que fue robado el fin de semana en el batallón del suburbio donde delincuentes amenazaron a su conductor y luego de someterlo lo dejaron maniatado en total en el distrito esteros fueron recuperados tres carros que estaban reportados como robados además detuvieron a tres sospechosos y alias turbo el sujeto atrapado hace 20 días por la policía nacional que creen está libre señores libre como el viento este hombre que extorsionaba al dueño de un local ubicado en Bastión Popular se enfrentó a bala con los uniformados es alias turbo Juan Lisandro Aucallala estrella de 20 años este sujeto por más de dos ocasiones se enfrentaba a la policía nacional en persecución disparando contra los gendarmes que finalmente lo han atrapado resulta que turbo ya está en la calle luego que hace 20 días el 4 de marzo la policía lo capturó en delito flagrante momentos en que estaba extorsionando al dueño de un local en Bastión Popular Noroeste de Guayaquil ese día este sujeto sacó un arma y disparó contra los uniformados este martes los servidores policiales acudieron a la audiencia de formulación de cargos por el caso de la extorsión en Bastión Popular donde les reportan la siguiente novedad y al llegar vemos que no se presenta eso quiere decir de que él se encontraba libre lo que nos sorprende es de que ya por dos ocasiones lo detenemos y la característica de las detenciones de este ciudadano es de que las dos veces tuvo un enfrentamiento armado con la policía en el acta de resumen de la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos el 10 de marzo el fiscal Juan Carlos Iturralde solicita medidas cautelares para alias turbo indicando que se debe presentar dos veces por semana el juez Gustavo Guerra Guayo acogió la medida y no tiene antecedentes porque no tiene antecedentes porque cada vez burla la justicia las dos ocasiones que estaba armado en enfrentamiento con la policía enfrentamiento armado donde él disparó a los policías sale en libertad recordemos que alias Turbo el 12 de diciembre de 2022 también disparó a policías quienes lo atraparon en la avenida Narcisa de Jesús también en delito flagrante cuando Turbo junto a otros sujetos le estaban robando a varios ciudadanos a los fiscales a los jueces ustedes también viven aquí en Guayaquil señores por favor no permitan de que una amenaza latente atente contra los buenos ciudadanos la policía asegura que será cuestión de días para volver a tener novedades delictivas de alias Turbo el hombre que por dos ocasiones intenta matarlos nuestro trabajo es volverlo a identificar volverlo a poner entre los órganos de justicia y esperemos que ya la tercera sea la vencida no alcancé a coger el nombre del fiscal y no creo que tampoco en el reportaje decía el nombre del juez pero ya lo voy a ir a buscar en este momento y por mis redes sociales los vamos a fichar den harto retuit con comentario de opinión al respecto señores si no podemos hacer nada para que en la formalidad en la legalidad ellos cumplan con su trabajo más que sea por las redes sociales nos ponemos en su sitio ya es demasiado es demasiado dos veces detenido las dos veces dándole bala a la policía y lo sueltan ¿qué quieren señores? que la misma audiencia coja la pistola y le dispara y mate a alguien para saber que se trata de un ser extremadamente peligroso que debe estar encerrado vamos a esperar los nombres y apellidos de estos dos agentes del mal para berrearlos por las redes sociales 2 y 18 de la tarde 2 y 18 le contamos ahora que tras el último atentado registrado un servidor policial a quien le colocaron un artefacto explosivo en su carro esto en un centro comercial ahora se conoce que la mayoría de agentes son amenazados por bandas criminales luego de sus detenciones hace un mes fue asesinado un policía quien fue amenazado luego de atrapar a sujetos con fusiles envuelto en papel así estaba el artefacto explosivo en el guardafango delantero del lado del conductor en el carro del cabo segundo de la policía nacional que estaba estacionado en el centro comercial del norte de Guayaquil elementos del guía realizaron la detonación controlada yo salía del centro comercial desde algunas compras procedí a arreglar mi zapato ya que tenía una molestia en el pie en un momento de que me estaba arreglando logro visualizar en el guardafango delantero del lado del conductor existía una abertura aproximada de unos 3 centímetros entre el guardafango y el chasis me dirijo al guardia a preguntarles si es que había habido alguna novedad o algo sospechoso acerca del vehículo mismo que me indicó que no había ninguna novedad me dirijo posterior a otro guardia con este guardia me dirijo al vehículo logrando abrir un poco más la abertura logrando así que se desprenda un objeto cilíndrico alargado en mi mano de color café procedí a soltarlo y en lo que lo suelto logro visualizar dos cables que salían de un extremo del artefacto nos retiramos de inmediato del vehículo para luego llamar al ECU 911 el gendarme que sufrió este atentado manifestó que el 5 de enero tomó procedimiento en el distrito sur de la ciudad ahí logró el decomiso de seis fusiles dos pistolas dos vehículos y dos detenidos ese mismo día él y otros policías fueron amenazados de muerte las amenazas se tuvo conocimiento por parte de mi JP tenía conocimiento de que querían atentar en contra de nuestra humanidad se hizo un parte respectivo de la novedad nos dispusieron que trabajemos dentro de las instalaciones del distrito sur en este caso del corte policial dando servicios internamente en mi caso salí de licencia el mes de febrero los gendarmes que accionaron aquel día fueron trasladados a otros distritos por seguridad sin embargo como observamos eso no evita que las organizaciones criminales los busquen tomen venganza y vayan tras ellos a este caso de policías atentados por estructuras delictivas se suman otros más el asesinato en febrero de dos miembros de la policía nacional en la cooperativa pluretario sin tierra en el guasmo sur se trataba del sargento Luis Zambrano Carrera de 41 años que inauguraba en el cantón milagro y su hermano Augusto Zambrano Carrera de 42 quien era miembro del grupo operaciones especiales GOE este último participó en el operativo donde se decomisaron también fusiles municiones en el sur de la ciudad ese día la agrupación delictiva también lo amenazó de muerte la defensa institucional de la policía nacional de la zona 8 creó un telegrama con 11 parámetros en el que detalla qué acciones puede tomar un policía luego de ser amenazado por organizaciones criminales por ejemplo si un gendarme toma procedimiento y hay un enfrentamiento en una zona peligrosa este tiene la posibilidad de escoger luego el destino de su pase para que su vida no corra peligro desde la policía nacional confirman que hoy en día los gendarmes en la mayoría de procedimientos son amenazados cabe señalar que este telegrama que protege a los servidores policiales solo se aplica en la zona 8 ahora vamos con una noticia también lamentable muy lamentable en la avenida 25 de julio al sur de guayaquil un adulto mayor de 77 años de edad murió tras ser impactado por un motorizado el peatón trató de cruzar la calle corriendo imagínese usted habiendo ahí al pie un paso peatonal no lo utilizó prefirió correrse el riesgo y fue alcanzado pues por el conductor de esta motocicleta quien resultó herido también producto del impacto el vehículo fue trasladado al centro de retención vehicular de la ATM mientras que el cadáver fue llevado al laboratorio de criminalística y ciencias forenses este es el procedimiento pero yo aspiro algún día a que nuestra justicia vial logre identificar prelenamente con los elementos de convicción in situ y tome la decisión inmediatamente porque absolutamente nadie tiene que pagar cárcel por la culpa del otro si mucha pena que el señor haya fallecido pero él lamentablemente incurrió una gran falla mortal y ahí están las consecuencias el otro pues es realmente aquí señores la víctima circunstancial de los hechos encerrado y quien sabe si ya perdió esa motocicleta no la pueda sacar nunca del canchón por la irresponsabilidad en este caso y lo digo con mucha sensibilidad pero con la objetividad de los hechos por culpa de un mal peatón las cosas hay que decirlas como sea señores ya es el tiempo de que cada cual hagamos lo que nos compete lo correcto para ser de esta una sociedad funcional si no vamos a tener que incurrir en lo mismo en lo mismo siempre ahora cuando son las 2 y 23 de la tarde les contamos que de 33 a 41 casos de leptospirosis se presentaron en un solo día acá en Guayaquil y también en Durante las autoridades insisten en el cuidado sobre todo en los niños que son los más propensos a contraer esta enfermedad la leptospirosis es una enfermedad que no es nueva en el país pero ha registrado un aumento significativo en los primeros 3 meses del año al menos en la zona 8 es que hasta la mañana de este lunes 20 de marzo se reportaron 33 casos de leptospirosis en Guayaquil y Durán pero para este martes los contagios subieron a 41 y 35 de ellos están en el vecino cantón los otros 6 se ubican en el puerto principal los expertos detallan la causa porque los tanqueros de agua no son lavados correctamente esto a su vez va a producir de que haya en ese tanque la presencia de hongos puede que haya un ingreso de ratas que orinen dentro del tanque como no hacen el lavado correcto la bacteria queda dentro dentro del fluido por la orina la temporada invernal abona el aumento de estos casos agregan que los cambios climáticos producen justamente el incremento de enfermedades zoonóticas y la ciudadanía ya lo ha experimentado yo soy mi hermana pequeña este dolor al estómago fiebre dolor de cabeza y otros síntomas estos animales infecciosos como la rata y tantas cosas que pueden hay que tratar de cuidarse uno mismo los especialistas en la salud añaden que la bacteria se aloja principalmente en el hígado y como los síntomas de la enfermedad fiebre malestar de cuerpo y vómito se suelen confundir con dengue u otras infecciones deben acudir al centro de salud más cercano para evitar cuadros peores no puede ser una sintomatología de una semana dos semanas lo que puede pasar como una enfermedad leve como también puede llevar un cuadro grave de septicemia ¿cuadros graves actualmente? sí es que esta enfermedad podría llegar a ser mortal si el paciente tiene patologías preexistentes como diabetes hipertensión o insuficiencia renal niños tienden a jugar en este tipo de mal llamadas piscinas que se forman en las diferentes calles y esos son los factores de riesgo más predominantes para obviamente tener mayor caso de la prospirocia estas bacterias pueden sobrevivir desde semanas hasta meses en el agua por lo que evite todo tipo de contacto con posibles focos de infección 8 de la tarde rápidamente les contamos que se registran daños en la infraestructura de la prefectura del Guayas tras el fuerte sismo del sábado nos enlazamos con Alex Vargas para que nos informe si la zona está acordonada y si se ha convertido en un riesgo para los peatones solales si que tal que gusto buenas tardes compañeros bueno hay que prestar la debida atención aquí en la avenida Malecón Simón Bliber y calle Ilinguer precisamente en los exteriores de la prefectura del Guayas hace pocas horas se desprendió unas partes de cemento de la parte alta precisamente en lo que respecta al segundo balcón noten ustedes la falta de mantenimiento de la estructura y debido también al sismo del día sábado en horas de la tarde se ha venido desprendiendo partes del cemento y se requiere entonces la debida atención ante la caída personal de seguridad de la prefectura del Guayas y por supuesto en coordinación con el cuerpo de bomberos que están ya por llegar están estacionándose miren han acordonado toda la zona para que ningún peatón transite por este sitio y evitar accidentes mayores reiteramos aquí en la calle Ilinguer y Malecón Simón Bolívar noten ustedes la gente está preocupada viendo en la parte alta si no cae nada y se les está dando las debidas indicaciones para que transiten en un lugar seguro así que tengan muy en cuenta falta de mantenimiento en la edificación de la prefectura del Guayas noten ustedes se ha bloqueado se ha puesto el cordón de seguridad para que de esta manera no exista persona herida en vista de que esta es una zona de mucho tránsito peatonal y desde luego evitar contratiempos es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la tarde compañeros gracias Alex por ese informe tener precaución y si